¡Buenos! Hola mija, ¿cómo estás? Hola papi, te extraño Papi, te quiero mucho Papi, sabes te extraño Papi, ¿por qué no vienes? Aquí te estoy esperando Quiero que juguemos juntos Como antes los dos jugamos Quiero que me hagas cosquillas Para ganar si hago algo malo Quiero que me des besitos Cuando te vas al trabajo Quiero contarte mentiras Quiero dormirme en tus brazos Las palabras de un hijo Que hacen llorar a un padre Que por cosas del destino Tuvieron que separarse De nada sirven mil regalos Si ya no puedes abrazarlos Se acaban las navidades Tan solo ves pasar otro año Pero a pesar del tiempo y la distancia Recuerda que hoy, mañana y siempre ¡Buenos! 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 ¡Gracias!